hola mis princesas como están bienvenidas a un nuevo vídeo en esta oportunidad les voy a estar explicando la forma correcta sobre cómo hacer caricaturas en este caso vamos a estar haciendo a mickey y mini y lo vamos a estar haciendo con pinturas acrílicas y esmalte tradicional entonces aquí ya tengo dos capitas de esmalte blanco sellada con brillo ya aplique una capita de brillo y pintura acrílica en este caso estoy utilizando la marca pincelada pero tú puedes estar utilizando la que tengas a tu alcance así que en este caso por la marca no te preocupes listo princesas este vídeo es súper especial porque en esta oportunidad estoy haciendo una colaboración con mi amiga nike rosa sandoval que aquí en pantalla están viendo su nombre y espero que puedan ir a su canal y suscribirse y además de eso dejarle muchos comentarios es una colega también que tiene vídeos súper hermoso entonces espero que después de que terminen de mirar este vídeo se pasen por el canal de mi amiga ok princesa entonces aquí en la cajita de descripción les voy a estar dejando el enlace a su canal directamente para que vayan aquí lo que yo hice fue hacer un circulito con pintura acrílica color piel y lo que voy a estar haciendo es tomar un tono rosado y voy a estar dibujando lo que hacer el vestido de mini en esta oportunidad estamos trabajando con un tono rosa claro si no tienes este rosita así como pastel lo puedes estar haciendo con blanco y una pizquita de rojo vamos a estar contorneando y rellenando súper bien todo lo que va a ser el vestido en esta oportunidad debemos de ir proporcionando ya nuestro diseño sobre cómo lo queremos hacer aquí vamos a estar haciendo a mickey y lo que voy a estar haciendo será con pintura acrílica negra dibujarlo hacia un lado y hacer un pequeño trazo y luego de eso hacer lo que va a ser el brazo que lo voy a estar haciendo así como si fuera una letra l mayúscula así tal cual lo estás viendo en pantalla y voy a remarcar súper bien no lo podremos estar dejando así súper grueso porque pues el brazo no es tan grueso entonces también hay que ir proporcionando eso aquí es el trazo de la barriguita y lo voy a estar uniendo con el trazo del brazo y voy a rellenar súper bien con pintura acrílica negra y esto lo voy a estar haciendo y además de eso que no me queden partes traslúcidas listo niña entonces asegúrense de cubrir súper bien todo lo que va a hacer aquí como que la camisita ya y su bracito y que les quede su que quede súper bien remarcadito niñas que no quede muy traslucido entonces aquí ya regresamos a lo que es mini entonces aquí ya lo que vamos a estar haciendo va a ser tomar otra vez a mickey y en esta oportunidad vamos a estar haciendo el pantalón con pintura acrílica roja entonces vamos a estar rellenando súper bien aquí mickey va a estar de lado va a estar un poco inclinado hacia el lado entonces por eso también es muy importante que puedan irlo haciendo de esta manera como lo estás viendo en pantalla aquí regresamos con mini que ya está un poco seca toda la pintura ya está seca y lo que vamos a estar haciendo será dibujar como un corazoncito en el círculo que hicimos y vamos a estar haciendo otros trazos en los laterales para así ir sacando lo que van a hacer sus mejillas y que nos vaya dando la forma de su rostro asegúrate de una vez haber contorneado lo que vas a estar haciendo será rellenar en esta oportunidad lo va a estar haciendo otra vez con pintura acrílica negra y trata de no deformar el círculo que estuvimos haciendo inicialmente listo entonces simplemente vamos a ir a rellenar esos espacios y citó así como lo estás viendo en pantalla pero sin llegar a deformar lo que fue nuestro círculo inicial para que la cabeza nos quede bien proporcionada listo entonces una vez hagas esto lo que vas a estar pasando a hacer será unir ese trazo de una vez y ya hacer como el delineado de lo que va a ser el rostro de nuestra mini bueno entonces aquí lo que vamos a estar haciendo será ya rellenar lo que son detalles vamos a ir delineando ya lo que es así como el rostro y vamos a tomar nuestra pintura acrílica rosa y lo que vamos a estar haciendo será hacer nuestro moño en este caso vamos a estar haciendo un maño un poco grande pero mira muy bien la proporción que estamos haciendo entonces será muy importante que tengas en cuenta que el moño no debe ser súper grande porque si no no te va a quedar espacio para las orejitas y aquí en un lateral en este caso en el lateral derecho va a llevar lo que su orejita porque así es el diseño que estoy recreando entonces aquí lo que hago es tomar pintura acrílica negra y relleno lo que su orejita y la remarco la partecita del moño así como estás viendo en pantalla aquí te colocó la unia inclinada para que puedas mirar súper bien lo que te estoy queriendo explicar y así te deberá ir quedando aquí una vez tengamos hecho ya listo niña vamos a estar tomando pintura fusia es en este caso sea es como un rosa más oscuro que el que estuvimos usando inicialmente para hacer el vestido y esto lo vamos a estar haciendo haciendo un trazo un poco gruesito para dar lo que va a ser la sombra listo vamos a hacer unos trazos un poco más gruesitos que el delineado y con nuestra pintura en este caso con el rosa claro le vamos a ir dando pinceladas para difuminar mira así como lo estás viendo en pantalla que te quede muy bien difuminado o si no lo puedes estar haciendo con el rosa pero en este caso la pintura la diluyes en agua y la estás aplicando en esta zona me gusta más así porque en este caso las pinturas que estoy utilizando con el agua se pueden salir listo entonces por eso la hago así directamente y la paso a difuminar con el otro tono más claro aquí hago el mismo detalle en el moño para darle un poco más de profundidad y que se mire más real listo porque la idea es de que se te mire muy bien y recuerda que la luz siempre vamos a estar dando con pintura acrílica blanca y la sombra lo vamos a estar a estar dando con negro cuando queremos dar profundidad tomamos un tono más oscuro que el tono que estamos trabajando inicialmente espero realmente me puedas entender lo que te estoy queriendo explicar aquí otra vez retomamos lo que es mickey aquí ya estaba un poco más seco entonces así vamos avanzando y nos va secando la pintura y nos va permitiendo trabajar mejor listo porque si yo empiezo a hacer este diseño y no dejo que la pintura me sé que al depositar el negro lo que va a suceder es que el tono que aplique abajo se me va a correr entonces por eso será de vital importancia que vayas dejando el tiempito para que el diseño se te vaya secando o si estás trabajando con ventilador eso también te ayuda y o si es zona calurosa también te va a ayudar bastante listo entonces aquí básicamente lo que vamos a estar haciendo será lo mismo que hicimos anteriormente y va a ser marcar lo que es su rostro listo entonces aquí en la parte izquierda la que estoy haciendo en este caso deberás de colocar muy poca cantidad de pintura porque como mickey está recostadito entonces no podemos dejar súper cargado este lado porque nos va a quedar muy marcado y pasamos a hacer lo que sería la mitad de su oreja y aquí ya estamos haciendo lo que es la oreja ya mucho más grande listo entonces asegúrate de hacer así como un círculo pero que te quede a proporción entonces cantea un poquito el dedo de la clienta o sea gíralo un poco para que puedas mirar y que te quede a la misma proporción con la otra oreja para que no te haya que dar las orejas mal posicionadas mientras mickey va secando aquí ya vamos utilizando lo que es mini y lo que vamos a pasar a hacer será ya pasar al proceso de delineado en este caso estoy delineando con un pincel triple cero y lo que estoy haciendo será tomar pintura acrílica y descargar súper bien aquí en un vídeo sobre cómo hacer a la vez que usted explique la forma correcta sobre cómo descargar tu pincel por si de pronto tienes dudas puedes pasar por ese vídeo y lo miras para que así las puedas estar aclarando listo pero básicamente lo que debe estar haciendo será tomar la pintura acrílica negra y lo que hace estar haciendo será empezar a delinear recuerda no hacer trazos súper gruesos súper marcada para que así el diseño te quede mucho más hermoso y muy bien equilibrado aquí le estoy dando los detalles a lo que es el moño ya lo estoy dividiendo y aquí este la citó el otro moño lo voy a dejar al final lo voy a hacer ahora más adelante con el otro ladito listo aquí ya una vez tengamos hecho eso lo que voy a estar haciendo será pasar a lo que van a hacer sus manos en este caso va a ser una mano que va a estar como si estuviera metida con lo que es como la falda ya porque ese es como el vestido en la parte de abajito entonces así como lo saliendo en pantalla por eso estoy haciendo la mano así pero mira que yo dejo un espacio en blanco mira que dónde está la mano no rellene completamente listo entonces aquí en los ojos vas a hacer dos líneas citas que se van a encontrar en el centro como un arquito y vas a terminarlo entonces es como la parte de arriba de un corazón como si el corazón estuviera dividido en la mitad listo entonces aquí ya en lo que es la sonrisa lo que hace a pasar a hacer será hacer una curva listo la vas a hacer marcada y vamos a estar ya haciendo lo que va a ser su sonrisa que la vamos a estar sacando en la parte de abajo como en este caso mini está de frente entonces por eso la sonrisa va a quedar un poco amplia por así decirlo muy abierta muy pronunciada porque va a estar de frente entonces así también vamos a ir mirando que si el diseño está de frente nos va a quedar así ahorita que pasemos a hacer a mickey te vas a dar cuenta cómo va a quedar esta sonrisa porque estos rasgos de lo que son el rostro de estas caricaturas también va a variar mucho depende en la posición en que éstas estén ubicadas vamos a tomar pintura acrílica blanca y en este caso lo que vamos a estar haciendo será hacer un corazoncito y esta va a ser su lengüita vamos a aplicar blanco para que nos pigmente el tono fusia que vamos a estar aplicando porque si aplicamos el tono fusia directamente este tono que tenemos ya en el rostro no nos va a marcar muy bien entonces será súper importante que hagas esto y lo que vas a estar haciendo será contornear súper bien ya el corazón que te mire bien y rellenas con pintura acrílica negra para darle esa profundidad que tienen los diseños cuando tienen la boquita abierta en la parte de los ojos vamos a aprovechar y vamos a pasar a rellenar las a rellenar los de una vez listo vamos a rellenar los ojos y lo vamos a estar haciendo con pintura acrílica recuerda muy bien que es pintura acrílica también lo puedes estar haciendo con un esmalte semi permanente o con painting gel pero en este caso te lo quise traer con pintura acrílica porque aquí en el canal no tengo muchos vídeos sobre esmaltado tradicional entonces también para las niñas que estén en tradicional también lo pueden estar haciendo y las que estén más avanzada yo sé que lo van a estar haciendo con esmaltes con painting o con la pintura aquí voy a estar haciendo lunar citos blanco en todo lo que va a ser su vestido recuerda que los lunares lo hace estar haciendo diferentes tamaños no un tamaño estándar lo hace estar haciendo unos más grandes otros más pequeños donde quieres que te quede más grande apoyas más donde quieres que te quede más pequeño apoyas menos el pincel o tu punzón en este caso lo estoy haciendo con un punzón pero lo puedes estar haciendo también con un palito de naranjo si es que no tienes en el momento tu punzones entonces aquí ya lo que voy a estar haciendo será hacer como un óvalo en lo que va a ser el céntrico de sus ojos y lo que hacer ya será rellenar para que así ya nos para quedar mira ya el equilibrio y la armonía que está tomando el diseño porque así es como lo deberás de estar haciendo si deseas que te queden unos diseños súper hermosos recuerda que la luz siempre vamos a dar con blanco y las sombritas con negro entonces aquí le colocó los destellitos en los ojos y en la nariz aquí ya vamos a dejar que esta uñita se nos seque y vamos a proceder con nuestro mickey entonces aquí lo que vamos a estar haciendo será hacer la curvita para hacer sus ojos entonces aquí será muy importante que presten mucha atención porque recuerda que como éste no está completamente de frente sino que está inclinado hacia un lado entonces los rasgos físicos van a ser completamente diferentes para que el diseño se mire armonioso listo entonces aquí nos vamos a ir guiando por las curvas que tiene y vamos a dibujar los ojitos en la dirección de las orejas lo vamos a hacer así niñas para que nos quede súper equilibrado va a ser un equilibrio que vamos a estar haciendo pero si vamos pues hacer su parte cita unida listo no vamos a dejar los ojos separados aquí puedes mirar de que a pesar de que están apuntando hacia las orejas pues los ojitos están unidos y vamos a pasar a rellenar ya con lo que sería nuestra pintura acrílica blanca ok niñas entonces aquí ya en este caso lo que vas a estar haciendo será pulir muy bien detalles y aquí yo voy a hacer la manito esta tiene como tres pétalos haz de cuenta que fueran tres pétalos de una flor mira como los coloque y voy a estar haciendo aquí un ovalito aquí en lo que es su pantalón entonces ya una vez tenga hecho esto lo que estar haciendo será pasar a hacer su sonrisa entonces aquí podrás estar mirando que esta sonrisa está más cerrada que la sonrisa anterior recuerda que la sonrisa anterior la estuvimos haciendo súper marcada y esta la estamos haciendo menos marcada porque como el diseño está de lado entonces va a estar súper cerrado entonces haz de cuenta que es como cuando tú miras una persona del lado sea como que la inclinación entonces así mismo te va a estar quedando aquí vamos a rellenar recuerda que para hacer la lengüita el detalle de la lengüita debemos aplicar blanco listo entonces mientras nos va secando vamos a tomar y vamos a empezar a hacer lo que va a ser su naricita aquí ya vamos dejando recuerda muy bien sus tiempos de que todo se nos vaya secando para que no se nos dañen porque si no dejamos secar entonces se nos va a ir dañando listo entonces aquí le damos color a su lengüita y procedemos a aplicar los lunar citos que van en los ojitos en este caso si los coloqué juntos y voy a empezar a delinear para darle el detalle a lo que va a ser su manito entonces mira que están son con son diseños completamente diferentes son los mismitos con los mismos rasgos por ejemplo en su físico en su carita pero es al estar ubicados de manera diferente los rasgos y las posiciones van a cambiar para ir creando esa armonía en los diseños entonces así deberá estar quedando y esta es la forma correcta en que lo deberás estar haciendo aquí ya están nuestros diseños completamente secos y si realmente te gustó recuerda regalarme manito arriba y además de eso si es que aún no te has suscrito al canal te voy a invitar a que lo hagas y actives campanita de notificación aquí estaremos pasando a aplicar brillo ya una vez nuestros diseños nos hayan secado y mira qué hermoso te deberá estar quedando mini realmente a mí me súper encantaron porque quedaron súper hermosos y mira que los hicimos con pinturas acrílicas porque muchas veces pensamos que los diseños solamente se miran hermosos con semi permanente pero no niñas con las técnicas adecuadas y correctas los diseños nos van a estar quedando súper hermoso aquí esta otra mini esta está más grande entonces mira que todo está en que puedas proporcionar entonces mira que aquí la tengo grande y te explique cómo hacer la pequeña entonces todo está en que vayas proporcionando tus diseños y la uña de la clienta espero realmente de que este vídeo te haya podido servir aquí te estoy mostrando el brillo acrílico que utilice y mira qué hermoso ya te deberán estar quedando realmente si este vídeo le puede estar sirviendo a otra persona no olvides compartírselo recuerda suscribirte al canal que ya te hice cordialmente la invitación aquí te voy a estar dejando un clip muy pequeño sobre cómo se miran los vídeos los diseños y sin más que decir yo me despido hasta la próxima